Conoce qué televisores funcionan y cuáles no funcionan con TDT. Para identificar si el televisor que vas a adquirir cuenta con sintonizador TDT, se puede verificar mediante los sellos informativos SI TDT o NO TDT, que encontrarás en el empaque del dispositivo. Si ya tienes televisor, ten en cuenta que la mayoría de televisores fabricados posteriormente al año 2015 cuentan con el sintonizador TDT. Sin embargo, esta especificación técnica también se puede verificar en el manual de usuario del televisor, en donde se aclara si el dispositivo cuenta con la decodificación del estándar DVB-T2. Para disfrutar la señal de TDT, se requiere un televisor que tenga sintonizador TDT incorporado, el cual podrás reconocer por el sello verde que encontrarás en el empaque de tu dispositivo y conectar al televisor una antena UHF. Y si tu televisor no tiene incorporado el sintonizador TDT, necesitarás un decodificador externo para conectar la antena UHF. Recuerda que al encenderlo debes activar la búsqueda automática de canales disponibles en tu zona. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá.